muy buenas noches a todos vamos a hacer un análisis de bitcoin porque está la cosa muy muy interesante ya estaba la gente diciendo ay dios mío que desastre que nos vamos pero ha pasado algo muy muy importante y que de momento vale tenemos que esperar a ver cómo cierre al día puede ser muy bueno fijaros en la vela diaria que tenemos aquí decíamos que había una posibilidad que nos fuéramos al soporte 9 500 9 200 el otro día yo pensaba que quizás no era tan factible al final si ha sido así muy bien porque hemos hecho compras aquí abajo y las tenemos en positivo eso es lo importante es decir tener paciencia y decir bueno pues si llega llega a fin compro en 9 500 a mí me saltan las compras en 9 500 y tenía compras un poquito más abajo pensando que podría venirse en esta zona y al final no han saltado pero bueno buenas son muy buenas son y ahora pues bueno vamos a ver que crezcan que va de que sigan creciendo ha sido un día muy muy bueno al menos en lo que yo pensaba porque se han hecho esas compras y cuando tienes esa suerte vamos a llamarlo suerte pues bueno pues ahí está y los resultados llegan bien dicho esto que ha pasado que el fin de semana pues hemos tenido esta pequeña caída y ha reaccionado enseguida vamos a ver cómo cierra en cuatro horas porque esta vela va a ser súper interesante tener en cuenta que esta pedazo de vela de cuatro horas no es que abrace a estas tres es decir ha sido como la figura de los tres soldaditos hay un lugar alguno que de los que me seguís que ya sabéis lo que es no lo es las tres velas que bajan y una que abraza las 33 soldaditos esto es súper alcista pero dicho esto vamos a ver cómo cerramos aquí lo interesante sería que no bajase de esta zona aproximadamente de los 9.675 pero todavía queda mucho quedan tres horas estamos en la primera hora entonces que puede pasar absolutamente de todo incluso puede haber una vela que abrace a esta y se nos vuelve a aquí pero de momento vamos a vamos a ser temerosos y a esperar a que a ver qué es lo que pasa si ahora hiciéramos fijaros algo muy interesante vamos a coger una línea de tendencia vamos a irnos desde este mínimo hasta este otro mínimo estaríamos en un canal de corrección vale en el cual el canal anterior era demasiado vertical vale y podrían podríamos entrar en este otro ya veremos a ver cómo lo hace lo que yo tengo muy claro es que va a ir a por la resistencia eso es lo que yo creo que va a ir a por la resistencia y que hará un movimiento muy similar a este lo que dijo siempre lo puede hacer por aquí lo pase para aquí lo pase por aquí pero que lo va a hacer eso es lo que yo creo creo que es peligroso estar en cortos de bitcoin ahora mismo porque en cualquier momento puede irse para arriba ya sabemos cómo es y hacernos una buena jugada entonces bueno vamos a verlo desde otra perspectiva porque yo creo que hay que ser un poquito creativos y ver qué es lo que ha pasado de otra manera como sé que no tenéis el script de fuerza que para mí me resulta mucho más claro voy a hacerlo con el rsi si alguno queréis el script de fuerza el script de señal o los dos en conjunto en la página web tenéis el producto para poder solicitarlo bien recordar este canal que dibujamos hace tiempo y que fue a la perfección desde que hicimos este toque aquí y tuvimos este toque aquí fuera a perfección rompió hacia arriba fantástico lo que tiene que hacer vamos a ver ahora cómo está este canal porque es tan interesante o más que este porque las figuras no solamente se producen aquí se producen también aquí entonces fijaros lo que estaba pasando vale teníamos esta línea bajista vale por un lado y teníamos esta otra que ha hecho romperla lo que ha hecho ha sido romperla totalmente bien vamos a ver otra cosa vale porque esto no existía o sea este esto lo estamos apoyando aquí pero no existía vamos a hacerlo de otra manera para que veamos teníamos esta línea horizontal vale zona horizontal que es bastante importante aquí fue resistencia toda esta zona fue de resistencia aquí fue de soporte aquí ha sido de soporte ha hecho un amago de que te pierde y se ha ido para arriba y se ha ido a la línea amarilla que tenemos aquí dibujada vale desde hace bastante bastante tiempo vamos a ponerlo en una hora porque me gusta que estas cosas se vean un poquito más claras fijaros como en una hora el canal que nos dibujaba era este incluso inclusive este vale principalmente fijaros que esto es del día 6 de junio nos dibujaba en una hora un toque otro toque otro toque y otro toque hizo el amago de irse para arriba pero no pudo y se nos vino abajo se ha ido al mínimo del rsi de 21 y con una fuerza tremenda subido no sólo esto sino que en este esquema que teníamos vale se ha venido a buscar la zona de soporte ni siquiera ha llegado a tocar la zona más profunda pero sí que ha tocado los 9500 que es donde empieza realmente si ponemos aquí una línea horizontal en esta zona mira vamos a ponerla para no estar imaginándonos cosas vale más o menos en esta zona fijaros que toca y se va para arriba toca y se ha ido para arriba aquí fue se vino a la línea de soporte pero es fijaros que aquí fue resistencia que aquí fue resistencia llegó fijaros como tocó aquí vale llegó tocó y se vino para abajo aquí se fue a la zona y al final lo recuperó entonces es otra zona bastante bastante importante toda esta línea vale que ahora mismo este hueco que tenemos aquí podría ser una zona muy interesante de compra de momento ha salido bien sigue saliendo bien pues vamos a seguirla pero lo que os quería decir es esta parte de aquí vale las figuras que nos genera todo esto vamos a tirar esta línea desde este mínimo hasta este otro mínimo estamos con un triangulito si nos venimos a espacios más cortos de tiempo de aquí aquí vale sin tener en cuenta el este movimiento que hemos tenido aquí lo que estaba formando vale es una cuña descendente una cuña descendente en cualquier momento se rompe al alza y que ha hecho ha venido aquí ha dicho casa porra y ha salido disparado el movimiento me ha gustado mucho porque en principio y sobre todo viendo lo de la perspectiva de vista de la perspectiva de una hora es brutal pero visto desde la perspectiva de cuatro horas vale era lo que decíamos antes tenemos una vela que abraza a estas tres los tres soldaditos y nos vamos para arriba ahora podemos aquí tontear un poco incluso puede terminar en verde esta vela sería lo suyo normalmente lo que nos indica esto es que esta otra vela va a ser verde pero como bitcoin hace lo que da la gana seguimos fijaros que ha intentado igual que en esta ocasión perder este canal que empezó de aquella manera vale a esta ocasión se salió un poquito por arriba ahora se nos ha salido un poquito por abajo pero yo sigo pensando lo mismo que va a venir hacia aquí arriba para hacer un dibujo muy similar a estos e irse para arriba tocar y luego tontear por ahí estamos en un punto súper súper importante para bitcoin esta semana puede ser muy muy importante así que chicos remar entre todos vamos a ajustar esta línea de tendencia azul que hemos puesto aquí de momento así un poquito experimental de aquella manera vale a estos mínimos que hizo aquí y fijaros como desde cogiendo más bien la zona de cuerpo cuerpo cuerpos es bueno estamos ahí bueno lo podíamos incluso pegar más sin tener sin sin ningún problema tanto de arriba como de abajo ahí entonces estamos dentro de ese margen es muy importante para haberla perdido nos tendríamos que haber venido más abajo de este soporte que tenemos aquí así que bueno de momento es lo que tenemos hay alco los muy interesantes en el mercado se ha movido bastante este fin de semana o sea ha sido un fin de semana muy muy bueno espero que a todo el mundo le ha ido muy bien fijaros el bnt para esta esta hot madre mía no es que me guste demasiado hot porque no vale nada pero pero fijaros 16 un 16 un 15 un 9 storm muy bien está el storm está trabajándose bastante bastante bien vamos a ver la gráfica fijaros después de este recorte atrás está más vuelta atrás muy muy bien bqx polimaz polimaz fijaros la la es increíble está metiendo unos latigazos todas a yon ayer me gusta también está empezando a crecer muy 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 bien entonces bueno vamos a ir siguiendo parte de al coins ya os recuerdo que los viernes estamos en directo a las 21 00 hora de españa para seguir adelante pues con todos estos análisis que que hacemos de pues eso de los criptólocos a ver si alguna vez adivinamos de una vez por todas vale que narices es lo que va a hacer bitcoin de momento vamos bien llevamos unos días pues bueno que las operaciones están saliendo muy bien que vamos adivinando perfectamente lo que el mercado nos está diciendo pero bueno ya sabéis que como estos son sorpresa tras sorpresa no perdamos un poco el norte y saber dónde en el mercado en el que estamos que es un mercado muy difícil es un mercado muy complicado y en cualquier momento nos la pueden jugar voy a dejar la figura así porque me parece más bonita en el momento que ha hecho este apoyo aquí si le decía si no la llevamos más atrás fijaros donde tenemos el apoyo aquí de aquí 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 el canal bajista completamente los mínimos vale que nos pilla la línea está muy muy bien creo que a lo mejor en cuatro horas esta línea amarilla fijaros como es una línea muy importante mirar como aquí cuando la tocó se fue para arriba ahora lo que hemos hecho ha sido pasarla tiene que hacer un apoyo igual que ha hecho en muchas otras ocasiones o sea soporte 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 aquí cuando la pasó vamos a es que no puedo ampliarlo mucho más pero bueno cuando la pasó fijaros lo que hizo subió un poquito se apoyó y luego salió disparado y fijaros desde este punto vale que hizo ese movimiento hasta donde subió el precio fue una barbaridad porque si lo medimos a ver si soy capaz de medirlo bien que estoy un poco patoso estamos de domingo y mañana hay que trabajar y esto es complicado pues fijaros un 11 como un 12 un 13 por ciento es que tengo los números aquí detrás un 13 30 por ciento o sea una auténtica barbaridad y más para la gente que estamos un poquito apalancados respecto al apalancamiento haré un programa un poco específico porque hay mucha gente que se queja de bitmex que se queja de plataformas de apalancamiento y sí que es verdad que a ver cuando hemos sido muy temerarios nos hemos apalancado por 10 hemos hecho el loco y no son plataformas fiables fiables me refiero en que tienen servidores que dicen que son malos en realidad son ellos muchas veces o ese es el bulo que corre por las redes que atascan el sistema etcétera etcétera pero sí que hay una forma de estar salvo aguardado que ya he ido verificando a lo largo de varios meses de esas cosas entonces bueno haré un programa específico para ello porque seguro que os va a interesar bastante bastante entonces bueno la línea amarilla es una línea muy importante de momento la ha pasado vamos a ver que la sostenga o que roné un poquito y la vuelva a pasar pero también puede pasar lo contrario es decir tenemos que estar preparados y cuál es el plan b si pasa lo contrario si se viene a si se nos viene abajo esto lo tenéis que tener muy bien y muy claro que voy a hacer voy a acumular en la zona voy a poner un stop y hasta ahí no quiero saber nada todo eso es algo que tenéis que estar continuamente verificando con vuestra cabeza porque es la peor y perdonad la expresión pero la cabeza es la más cabrona y es la que al final nos la juega por mucho que el script o este o cualquier otro que tengáis os diga un camino si vuestra cabeza dice otro la liáis así que mucho cuidado y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe